Tenemos un convenio con una productora que es Alta Films y bueno, pues Alta Films nos propone películas y nosotros las trabajamos, vamos al cine con los alumnos y luego las trabajamos en el aula y ya os contaré cómo. Este proyecto no es un proyecto nuevo, es un proyecto que lleva ya casi 10 años andando. Esto surgió de la manera que surgen las cosas. Mercedes es profesora de educación infantil y una de las personas de Alta Films era la mamá de un alumno suyo. Entonces un día le dijo, oye Mercedes, si hacemos algo juntos y si llevamos a los niños al cine y luego lo trabajamos, ¿qué te parece? Ah, vale, pues venga, hablamos y a ver qué sale. Y a ver qué sale, pues empezaron a hacer actividades llevando a los niños de su centro al cine y luego eso se fue ampliando a otros centros. Y de tres años para acá, desde que el mundo del 2.0 nos ha unido a todos los docentes en este claustro virtual que es el Twitter y los blogs, empezamos a unirnos más gente y empezamos a llevar esta actividad ya en otra dimensión. La otra dimensión es que por cada película que trabajamos hacemos un blog educativo y en ese blog educativo son blogs colectivos en los que participan todos los profesores que quieran trabajar la película con sus alumnos. Preparamos además en noches de cine y educación en la que invitamos a los profesores a ver las películas que se van a trabajar luego con los alumnos. Ahora mismo estamos haciendo en 20 ciudades españolas cuando hacemos noche de cine y educación, suele ser la misma hora en 20 ciudades y a todo el que alcanza le invitamos. Estamos llenando más de 5.000 butacas en una noche. Si no habéis estado nunca es porque no estamos en contacto, si no estaríais invitados. Mi objetivo de estar aquí es invitaros a participar en esta idea. Esto es la historia del proyecto pero ahora mismo desde hace un año en este último curso decidimos que estaba todo un poco inconexo, que teníamos muchos blogs, que la gente no sabía dónde encontrarnos. Y bueno, irnos centrando un poquito, hicimos una red social que se llama Cero en Conducta por el nombre de una película francesa. Esta red social que está alojada en Ning, nos la está dando soporte económico la productora Alta Films. Y bueno, pues la red social ahora mismo es el centro en el que nos encontramos todos los profesores que estén interesados en cine, que están interesados en llevar a cabo un plan audiovisual en sus aulas. Entonces, durante este curso 2011-2012, pues hemos decidido que no era solamente llevar a los niños al cine, sino que eso tenía que estar contextualizado en algo más grande que es tener un plan audiovisual. Igual que existe un plan de fomento a la lectura, creemos que en los tiempos que estamos tendría que haber un plan audiovisual porque el lenguaje audiovisual es el lenguaje de nuestros alumnos y les dejamos solos. Ellos no tienen ningún soporte. Entonces, pues bueno, para razonar un poco por qué es necesario tener un plan audiovisual en las aulas, he puesto este vídeo que dura muy poquito y bueno, pues un poco de manera cómica nos da un poco la razón por qué es necesario que haya un plan audiovisual en nuestras aulas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Estoy hablando desde Argentina, pero nosotros estamos en Europa y el Parlamento Europeo desde el año 2008 propuso que en currículos escolares europeos tendría que haber educación mediática. Estamos al 2012 y todavía estamos haciendo nuestros intentos, como decía Rosa, que lo he apuntado de plan profesor. No es plan profesional, sino en plan profesor. Estamos intentando cada uno, como podemos, ir llevando la competencia digital a nuestra aula y el plan audiovisual es una buena herramienta. La idea es un plan audiovisual que nos dé formación técnica, cultural y crítica de los futuros espectadores y de los futuros productores de creaciones audiovisuales. Nos quejamos de que los alumnos están con el móvil, haciendo vídeos, hacen lo que les da la gana con el móvil, pero realmente es que hacen bien hacer lo que les da la gana. No les hemos enseñado a hacer otra cosa. Igual que les enseñamos a leer, a escribir, a cruzar la calle, creo que también les tendríamos que enseñar a manejarse con el lenguaje audiovisual. Dentro del plan audiovisual, os he puesto aquí algunas razones, porque estamos rodeados del lenguaje audiovisual, porque tienen que aprender a gestionarlo, como decía el vídeo. Al final acaba vomitando todo lo que se han tragado, porque tienen que aprender a ser críticos, porque tienen mucho que decir y porque este plan audiovisual tiene que estar en todas las edades. Y bueno, la idea del plan audiovisual no es un plan audiovisual que tú acojas y digas, me apunto, ya está. No, si hay que hacerlo en serio. Pues justificarlo y presentarlo en el consejo escolar de nuestros colegios y de esta manera tenemos también un poco ya la autorización de ponernos en nuestra aula a experimentar y hacer cosas. En el curso en el que estamos, en el 2011-2012, el plan audiovisual ha ido creciendo y lo hemos ido haciendo de manera experimental. Cada uno lo hace como puede, vamos aprendiendo a la vez que nuestros alumnos, porque los profesores no sabemos manejar esto tampoco. Y es súper divertido y súper interesante ponerte con ellos. Cada uno en las medidas, dependiendo también de los derechos de imagen que tengas en el centro. Bueno, pues yo no tengo derechos de imagen, por ejemplo, sí que los tengo pero no quiero usarlos. Entonces, pues hago el plan audiovisual con audio solamente. Y he estado todo el curso trabajando podcast, que también es audiovisual. Es audio en este caso, pero vamos, también forma parte del lenguaje. Hemos trabajado 10 películas de carteleras en este curso. Algunas han sido con Noche de Cine y Educación invitando a los profesores. Otros directamente hemos llevado a los alumnos a las salas de cine matinales o por las tardes, dependiendo de los alumnos. Cada una de esas películas tiene un blog educativo para trabajar y volcar todo en las cosas que se... Trabajar el previo a la película, las emociones que se viven durante la película, porque darnos cuenta que llevamos a los niños al cine y además son los protagonistas de esa proyección. Y sale en el blog y lo vemos todos y bueno, para ellos es un momento muy importante. Y luego, pues la película nos suele dar... abrirnos proyectos, proyectos de emoción o proyectos de contenidos o proyectos de valores. Ahí cada profesor lo está utilizando como quieren, ¿no? Las películas y todo lo vamos volcando en un blog, que son blogs que quedan abiertos. Es decir, si el año que viene alguno de vosotros os decidís a trabajar con La guerra de los botones, por ejemplo, que ha sido una de las películas maravillosas que hemos visto este año y muy, muy apropiada para cualquier edad, porque es divina. Además que se puede unir al plan lector, porque está basada en un libro. Pues si alguno os animáis a utilizarla, pues el blog se queda abierto y el blog está ahí para... Simplemente nos tenéis que escribir para que os autoricemos y que podáis poner lo que hayáis hecho en vuestra aula con esta película y vaya creciendo. Como abrimos la red social Cero en Conducta, en este curso la abrimos en la red social en junio del año pasado. Entonces, en este año somos más de 500 profesores en la red. Esta presentación la hice a principios de mayo y en mayo ha crecido el número. Cada uno aportando lo que quiere, lo que puede, lo que sabemos y haciendo una red de colaboración en la que todos aprendemos, en la que todos nos apoyamos en todos, en las que nos pedimos ayuda. Oye, me voy a meter a ver si soy capaz de hacer un stop motion, ¿quién me ayuda? Os invito Rosa y Noelia, que seríais fabulosas para estar con nosotros enseñándonos todas estas cosas que sabéis. Y bueno, pues de estas 10 películas hay 11 blogs educativos. Hay uno más que una película porque tenemos un blog de lectura que en el mes de abril abrimos todos los años. Bueno, está abierto, pero todos los años le retomamos para hacer el día del libro. Y bueno, las noches de cine y educación que ya os he contado, las que hay más de 20 ciudades en toda España. En España y en Londres, porque Mercedes, que es la coordinadora de todo, trabaja en Londres. Trabaja en un colegio español en Londres y ella también desde allí hace sus proyectos. Y además nos hemos atrevido, digo atrevido porque ya os digo que no sabemos, pero vamos aprendiendo a hacer creación audiovisual. O sea, los alumnos no tienen solamente que consumir el lenguaje audiovisual. Para que los alumnos de verdad sean críticos y entiendan el lenguaje audiovisual, tienen que producirlo. Y tienen que ser creadores y además tienen muchísimas ideas y nos enseñan muchísimo a nosotros. Entonces, pues bueno, aquí os he puesto un pequeño vídeo maravilloso, que si luego nos da tiempo os lo pongo porque es divino. Que lo han hecho alumnos de infantil en Galicia con dibujitos en plan stop motion. Fotografía de los dibujitos y se ha hecho un montaje y los muñequitos se mueven. Es precioso, pero bueno, como el tiempo es limitado, si no nos da tiempo a verlo, pues tenéis la presentación colgada en el programa para que podáis ver todos los vídeos que he añadido, pero que no vamos a poder ver ahora. Os pongo aquí en el plano audiovisual de este curso una nube con ideas de las que se han trabajado durante el curso. Como veis, educación mediática, cine, podcast, vídeos, trailers, se han hecho trailers de películas, se ha hecho publicidad para la película que íbamos a ver, se han hecho diaporamas, pues un poco de todo, ¿no? O sea, somos muchos y se han utilizado mucho los códigos QR también en algunos centros. Somos muchos y además hay profesores desde infantil hasta la universidad, entonces, claro, el abanico es muy grande. Y aquí he puesto algunos de los instrumentos que utilizamos y, bueno, seguramente he puesto los que más utilizo yo, no los que utilizan los demás porque al final tiendes a poner lo que tú conoces. También hemos hecho, hacemos, nos enseñamos unos a otros, es decir, yo sé de fotografía, pues hago un tutorial de fotografía, que es este vídeo pequeñito que os he puesto aquí, para los alumnos de Quinto de Alicante, por ejemplo, ¿no? Y, bueno, pues aunque no sean mis alumnos, estamos en el mismo plan, entonces, ¿por qué si yo sé hacer esto? ¿Por qué no lo voy a compartir con los demás y van a utilizar los demás? Hemos hecho un proyecto muy bonito de una fotografía al día con esta herramienta que se llama Sutercal. Sutercal es como un calendario en el que tú puedes poner una fotografía en cada día, ¿no? Entonces, se quedan colgadas cada fotografía en cada día. Y, bueno, yo he ido tutorizando a los alumnos de Conchita, de Blogmaníacos, que seguro que la conocéis, doble peonza de espiral, y, bueno, pues les he ido tutorizando con pequeños vídeos muy sencillos, porque son para alumnos de Quinto de Primaria, los podéis ver en YouTube. Aquí tenéis uno de ellos, podéis ver los demás, con los conceptos básicos de la fotografía, lo más básico, porque la fotografía es la base de todo el lenguaje audiovisual y creo que es una de las cosas que tienen que dominar. Y ellos han ido devolviéndome lo que les he enseñado, han ido devolviéndomelo en fotografías hechas, que yo les he ido corrigiendo o criticando, a través de Sutercal y a través de Picasa, de álbumes de Picasa, que están abiertos, están con los vídeos, están abiertos los álbumes de Picasa para quien quiera participar con sus alumnos, que puedan colgar ahí las fotos y podamos seguir tutorizando a otros alumnos. Bueno, pues resultados de este primer año de plan audiovisual experimental, que cada uno vamos haciendo como podemos, pues aunque sea experimental y cada uno vamos haciéndolo como podemos, pues nos han sorprendido mucho los resultados. Nuestros alumnos han trabajado muchísimo la capacidad de autoevaluación. Después de ver cada película hacemos una actividad que parece muy sencilla, pero en realidad cuando vengáis a ver las películas con nosotros y os las pidamos a vosotros os daréis cuenta que no, que es hacer un 3x1 de la película. Tres cosas que me han gustado y una que cambiaría. En los alumnos pequeñitos normalmente te dicen tres cosas que les ha gustado el argumento y una que no le gusta el argumento, lo que pasa malo, ¿no? Bueno, ya a los más mayores les puedes llevar a un pensamiento más reflexivo y darse cuenta de, a nivel ya del lenguaje audiovisual, pues algo que no me ha gustado, algo que va mal. Aquí os he puesto un vídeo también de Blogmaníacos en el que es un trailer, es una publicidad para la película de arrugas que ha ganado este año uno de los Goya, eso de los Oscars, ahora mismo no me sale. Bueno, los alumnos han utilizado las TIC como medio de expresión, hemos creado los profesores una red colaborativa de ayuda y hemos implicado a las familias muchísimo y a la comunidad educativa. Y por último, que es mi objetivo más importante y me queda un minuto para hacerlo, es invitaros al plan audiovisual del curso 2012-2013. Esto va creciendo, vamos teniendo cada vez más apoyo. Ahora mismo teníamos apoyo de Altafins, que es la productora de cine con la que más trabajamos, pero este año ya hemos trabajado con Canónigo Films y con Motsu, con Wanda. Hay más productoras que están llamando a nuestras puertas, a todas les dejamos claro que somos libres, que no cobramos por hacer nada, que al no cobrar, al ser altruistas, compramos nuestra libertad, hacemos las cosas como queremos, sin fechas, sin... o sea, no nos puede venir una productora y decir no, en tal mes queremos que... no. A ver, yo veo la película, si me gusta bien y si no, pues nada, y si vemos la película y no me da tiempo de hacer un proyecto con ella, pues no pasa nada, ¿no? Somos libres y hacemos lo que queremos y lo que podemos también, ¿no? Porque todos tenemos también nuestro currículum que defender. Y, bueno, de cara al curso que viene, la novedad principal está aquí Cameo y Filmin. Filmin es una página web en la que se puede ver las películas en streaming. Hemos firmado un convenio con ellos, por lo que las películas salen a un precio muy económico, estamos hablando como de dos euros o algo así, ahora mismo no, entre dos, tres, entre dos y cuatro euros, por ver la película, con 48 horas para verla. Y, lo más importante, con derechos de exhibición en centros educativos. Con lo cual, estamos trabajando con los alumnos el derecho de autor, el no tener que bajarnos la peli de manera ilegal para verla. Los alumnos pueden verla en su casa con los padres también, en la misma página de Filmin. Y, bueno, creemos que es una apuesta muy interesante, pero somos conscientes de que las Wi-Fi de los coles no funcionan y que esto es en streaming. Y que las Wi-Fi de los coles funcionan hoy, a lo mejor dentro de media hora no. Y, bueno, entonces, pues también hemos hecho el acuerdo con Cameo, que es una distribuidora de DVDs, para poder comprar el DVD de la película, también a un precio muy económico, y tener también los derechos de exhibición en los centros educativos. Para poder participar en estos derechos de exhibición, lo único que pedimos es que el plan audiovisual sea presentado en el consejo escolar, para que sea una cosa seria, que no sea, me apetece hacer una peli y ya. Bueno, deciros también que no os asustéis por el hecho de presentar en el consejo escolar, porque no significa que todos los profesores del centro tengan que hacerlo, sino simplemente que, pues yo, en mi aula, me apetece hacerlo, y quiero que esté informada la dirección, pues porque de esta manera no va a haber nunca... Luego digo, oye, ¿y tú por qué haces esto y tus compañeros no? Pues voy a hacer de manera experimental esto en mi aula, ¿qué te parece? Me lo apruebas y a partir de ahí nos encontramos en Cero en Conducta, que es donde estamos todas las personas que estamos organizando esto, y ahí vais a tener una base de datos con todas las películas que van a tener derecho de exhibición, que ahora mismo si entráis son poquitas, pero que se van a ampliar mucho para el año que viene, porque ya se está negociando, y bueno, pues además estamos teniendo el respaldo de... ¡Ay, no salen! Asociaciones educativas muy importantes como EducaRed, Espiral y la Elica, que es el Instituto de Cinematografía y Audiovisuales del Ministerio de Cultura, y bueno, pues creemos que el año que viene va a ser un año bonito, y en el que vamos a hacer muchas cosas, y que esperamos que estéis con nosotros en ese año. Y aunque sea con una pequeña cosita, aunque sea simplemente venir al cine con nosotros una noche cuando lo anunciemos. Nos podéis encontrar en Facebook como La Tribu del Cine, y en Twitter también como La Tribu del Cine, y bueno, y la dirección de Cero en Conducta lo dejo aquí en la presentación, para que simplemente podáis hacer clic y entrar en ella, y en Cero en Conducta nos encontramos, y os dais de alta, y ahí estamos para las dudas que tengáis, y para animaros a lo que queráis, y o simplemente para entrar y cotillar, aunque no queráis hacer nada, pero por lo menos ir viendo cómo va esto. Como os decía al principio, he puesto varios vídeos en la presentación, para que los veáis vosotros libremente, está Mercedes, que es la coordinadora, el origen de todo esto, a ella no le gusta que la llamen Mercedes, le gusta que la llamen Doña Díriga, como personaje mágico, que lleva a los niños al cine, presentándonos el plan audiovisual para el curso que viene, y invitándonos a aprovechar los derechos de exhibición en los centros, y aquí os dejo un pequeño vídeo que hemos hecho presentando el proyecto, en el que, como veréis, si lo veis, salen, no solamente, el atributo 2.0 no solo somos los profes, sino que somos los profes, los papás, los niños, los directivos que nos apoyen, y además el mundo del cine, los actores, directores, la gente que se implica en los proyectos, pues conseguimos que vaya el actor al colegio, y que los niños le puedan hacer una entrevista, conseguimos que vaya el director, o que los niños vengan al cine, y ellos entrevisten al director, o ellos hagan el fotocall de la entrada, entonces, pues bueno, es muy emocionante todo, y lo pasamos muy, muy, muy bien, y nos gustaría compartirlo con vosotros, y invitaros a que participéis.